Hola mis hermosas, que tal mis chulas, bienvenidas aquí a su canal, mi canal Hortensia J Vlogs Mis chulas, pues, que les parece si hoy empezamos este vlog aquí en mi carrito Ya que mis hermosas, es muy difícil irme a sentar a mi casa ahorita A grabar, a estarles contando lo que está pasando Por la razón de que, uy, estoy súper ocupada mis chulas Y ustedes ya saben que días antes de que yo viajo Siempre, siempre las cosas tienen que estar a la carrera Más que todo mis chulas, porque las cosas se tienen que hacer en el momento Ahorita aquí voy a tener que hablar a Mis Utility Esa es una compañía de la cual viene y marca los trabajos de Enrique Para que él pueda procesar a empezar y todo eso Así que mis chulas, pues aquí estoy Ahorita ya, como verán, ando para allá y para acá Ahorita voy a ir a ver unos trabajos que Kike tiene Y pues también mis hermosas, quiero contarles algo que me pasó en Las Vegas Vamos a llamarle esto así como casi Story time, algo así Sí, pues algo así mis chulas Pues les cuento mis hermosas que El sábado 15 de junio nos fuimos para Los Ángeles, California Ustedes saben que fui a lo del juego y todo eso De este, pues les cuento mis chulas que Pues todo fue diversión, todo fue bonito Fue algo espectacular porque nos la pasamos súper bien Ustedes creo que han visto algunos videitos que he subido Pues sí, nos la pasamos muy bien mis chulas Disfrutamos a lo máximo Fue algo muy muy hermoso Pero siempre tiene que haber algo que te arruina el momento Como ustedes vieron, no grabé mucho en el show Tengo un videito por ahí que yo creo que para cuando salga este Ese video ya salió, ¿verdad? Pues ese video en realidad grabé solo muy poquito Por la razón de que yo estaba súper preocupada Estaba súper súper preocupada mis chulas De este Ay, porque cuando nosotros llegamos de Los Ángeles, California A Las Vegas, ¿verdad? De este, pues Íbamos tan felices porque teníamos una invitación En una alberca que iba a haber un Pool party que se llama No sé si lo puedo pronunciar bien en inglés Pero algo así como pool party Y en español una fiesta en la alberca, ¿verdad? Así que mis chulas de este Pues todo estaba bien Nosotros llegamos, tin, tin, tan, tan A ponerse el traje de baño Porque sí vamos a poner el traje de baño Porque ya era tarde mis chulas De este, pues llegamos rápido O sea, a lo que íbamos, ¿no? Pero en eso Lily necesitaba hacer algo Ahí en su casa Porque estábamos en ese día en su casa Entonces, ella tenía que hacer algo en su casa Ahí tenía que salir al porche Entonces, resulta que Ella grita y dice No Y nosotros, like, ¿qué pasó? Entonces, salimos del cuarto nosotras Y pues vamos hacia donde está Lily Y le decimos, ¿qué pasó? Dice, alguien se metió a robar Nosotros miramos la casa Mis chulas Pues que estaba intacta No había pasado nada Ustedes saben que cuando Se meten a robar Pues, obvio Dejan un desastre, ¿verdad? En este caso, hermosas No dejaron un desastre Entonces, nosotras Pues no nos habíamos dado cuenta Que Se habían metido a robar, ¿verdad? Entonces, salimos allá Como les digo Salimos allá con Lily Y le decimos ¿Cómo? ¿Cómo sabes que se metieron a robar? Mira Vimos que toda la puerta del porche Estaba rota Estaba forzada Como que alguien la había forzado Para meterse Cuando Cuando Vero y yo Escuchamos que Que Lily dijo eso De la puerta Y que vimos que la puerta Estaba Pues prácticamente rota De este No sé Entonces, fue así como que Las dos pensamos lo mismo Y dijimos La computadora del trabajo Entonces, como Vero sabe Que Que para nosotros O sea, para mi familia Para Enrique Y para mí Y yo sé que también para Vero La compu La laptop Del trabajo de nosotros Pues es sumamente importante Entonces Corrimos Hacia el cuarto Y adivinen qué Con la novedad Que todo estaba En la casa Prácticamente Lo que se miraba Todo estaba Menos La laptop Del trabajo Que yo llevaba Lastimosamente Afortunadamente Yo no sé Cómo puedo decir Pero yo siempre 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 Que salgo Tengo que llevar La laptop Conmigo Porque como ustedes Ya saben Yo soy la que Llevo toda la contabilidad Y llevo todo eso Del trabajo Hago los estimados Y todo eso Pues entonces Yo pues tenía Que llevármela Allá Porque ya en las noches Que estuviera Pues en casita Y que necesitara Enrique Algo Pues yo lo tenía Que hacer ¿Verdad? Entonces llegamos Al cuarto Y decimos No O sea Nos quedamos En shock ¿Por qué? Porque todo estaba Prácticamente Como les digo Todo se miraba Lili Ella trabaja Desde su casa Tenía dos Computadoras De mesa Grandes De buena marca O sea Vamos a decir Una Voy Una Deo Pues es Pues Ok Para mí Igual Marca buena O no Al final El resultado Es el mismo Y Y Pues Uno trabaja Igual ¿No? Si no Que A lo que me refiero Que si estaban Esas laptops Como les digo Lili trabaja Desde su casa Y tiene dos Computadoras Buenas Grandes Y bonitas ¿No? También tenía Ahí su laptop Mac Y luego Yo en el cuarto Precisamente Donde estaba La compu Del trabajo Tenía mi laptop Había dejado Mi bolsa Gucci Había dejado Mi bolsa La mochilita Que acabo de comprar De la Loa Botón Y Acá Y Y también estaba Mi wallet La otra Que pues Cargo dentro De ella Pues resulta Que no se llevó Nada Nada De eso Solo Solo Se llevó La compu Del trabajo Entre Las cosas Que se miraban Que se distinguían Que Que había ¿Verdad? Entonces Les digo Mis chulas Ya cuando vimos Que no estaba La compu Del trabajo Wow A mi se me bajó Como la cabeza Hasta los pies Porque Por la razón De que yo Nunca le había Hecho un backup A mi computadora No tenía No tenía La información Aguardada Y pues Ahí está Toda la información De nosotros De Pues de la compañía Todo 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 ¿Verdad? Prácticamente Todo Así que La compu Es mi vida Casi Parte de mi vida Pues Entonces Mis chulas Pues ya Lo que se hizo Fue hablarle Al policía Y el policía Vino Tomó el reporte Y todo eso Pero Déjenme decirles Déjenme decirles Que bendito Sea Dios Lily En su casa Tiene cámaras Y Algunos Videos Pero Bendito Sea Dios No borró El video Donde se veía Que él Estaba entrando Y estaba Saliendo Entonces Gracias a Dios A ese video Pues Se supo Quien era Entonces Gracias a ese video Pues teníamos Las pruebas De Que se habían metido Se habían robado Mi compu Entonces Pues ya El policía Vio todo eso Y Y Pues ya sabrán Todo un show Ahí ¿Verdad? Pero resulta Que A mí No se me quitaba De la mente Que ¿Por qué? Yo todavía me pregunto Hasta el momento De ahorita ¿Por qué? ¿Por qué No se llevó Otra cosa Teniendo Más valor? Si la computadora Si la computadora De nosotros Del trabajo Pues es una HP Entonces Porque como es La que usamos Para El trabajo Entonces ¿Por qué no se llevó Las otras? Eso es lo que Yo me pregunto ¿Por qué no se llevó Las otras? Pero pues No sé La verdad No sé Entre todas Esas cosas Pues se llevó Creo que Una alcancía Que había Un dinero Se llevó Unos papeles De una tía De De Lily Se llevó Unos audífonos Del niño De Lily Y se llevó Una Una laptop Mac Chiquita Creo que De las Más Viejitas Un montón De cables Que llevaba También Y pues Todo eso Se llevó Mis chulas La verdad Que wow Que oso Entonces Pues Les cuento Que esa persona Es una persona Conocida De De allá De Las Vegas Desde Y pues Supimos Quien era Yo le mandé Decir En buena onda Que pues Me entregara Mi laptop Que pues Me cobrara Lo que Él quisiera Yo lo que quería Era recuperar Mi laptop Y me dijo Que Él no la tenía Me dijo Que él no la tenía Aquí Les voy a dejar Los mensajes Que yo le mandé Y el mensaje Que él me regresó Para que vean Que no es un choro Que es Es verdad Que me robaron Mi computadora Y como dice El dicho Lo que pasa En Las Vegas En Las Vegas Se queda Pero en este momento Mis chulas Yo no quiero Que mi computadora Se quede En Las Vegas Yo quiero Mi computadora Conmigo Entonces Pues yo dije No pues yo tengo Que contarles A mis chulas Lo que pasó Que no todo fue Así como Jiji Jajaja Al principio Si Este pues Todo Todo bonito Todo bien Hasta el partido Lo disfrutamos Y todo Pero ya El domingo No hicimos Absolutamente Nada Que no les Miento Venimos a comer Casi como Tipo Ocho De la noche Porque andábamos Del tingo Al tango Arreglando Todo esto Que hasta Ni la hambre Es más Nos acordábamos Que existía Que teníamos Que comer Entonces Pues si mis chulas Fuimos solo A comer Les digo A esa hora Y ya después Regresamos Lamentándonos Nuevamente Ya no nos Pudimos quedar Ahí en la casa De Lili Ese día Por Pues por precaución De que el hombre No regresara Porque Pues No sé Que Que mentalidad De personas Tengan Cuando hacen La verdad No sé Cual sea La mentalidad De esas personas Que hacen eso Solo fue Por maldad Fue Una maldad ¿Por qué Les digo Maldad? Porque Pues Yo creo Que hay De robo A robo ¿Verdad? Muchas personas Pues roban Por curiosidad Por ganas De robar Otras roban Por disque Necesidad Y pues Esta persona Robó Por gusto Por maldad Por malicia Por todo Digo yo Hasta donde puede llegar Una persona Enferma De su mente Que tiene tanta Maldad ¿Verdad? Pero bueno Puede hacer mucho daño Gracias a Dios Ese día pues No estábamos en casa Bendito sea Dios Imagínense Si hubiéramos estado Ahí en esa casa Como hubiésemos Reaccionado Nosotras En el momento Que está pasando Eso A lo mejor Pudo haber Habido Un herido A lo mejor Pudo haber Habido Un muerto Uno nunca sabe A veces Dios nos manda Muchas pruebas De las cosas Y pues No sé No sé Si esto sea Una prueba De Dios Por algo A lo mejor Esta persona Ya debía Muchas cosas Y Dios Nos lo mandó Para que Pues esto Se arreglara De esa manera Con esa persona Y pues la verdad No sé Mis chudas No sé Eso Lo único Que yo sé Es que Pues qué lástima Que esa persona Tenga tanta maldad En su corazón Y en su mente De este Y pues sí Entonces Pues como les cuento Ya después Nosotros Nos venimos Para Pues entonces Nosotros ya Nos fuimos ese día Para un hotel Nosotros nos fuimos A quedar a un hotel Que ya habíamos Estado Que habíamos dejado El hotel Porque nos íbamos A ir a quedar Con Lili Pero después Volvimos a regresar Al hotel Porque Pues no podíamos Quedarnos ahí Por nuestra Seguridad ¿Verdad? El policía Dijo Y qué lástima ¿Verdad? El policía Dijo Bueno pues aquí Depende de ustedes Si ustedes se quieren ir Pues váyanse Y si no Pues quédense Entonces Pues sí estuvo cañón Eso ¿No? El otro día Que ya llegó Lunes Pues a mí En realidad Honestamente Mis chulas No sentía No sentía Pues yo sé Que es solo Algo material Pero en eso Material Estábamos perdiendo Mucho O perdimos Mucho ¿No? De este Entonces Pues yo no tenía Ni ganas De nada Ya nada más Pues sí Terminamos el lunes Yo ya lo único Que quería Era honestamente Llegar a mi casa A mí ya no me importaba Nada No me importaba El show No me importaba Pues andar divirtiéndome Ni nada Yo lo único Que quería Era llegar A mi casa Y era lo único Que en mi mente Estaba Pues bueno Ya después Pues llegamos Acá a la casa Fumos a comprar Otra laptop Y todo eso Pues ya se los Ustedes ya vieron En el video anterior ¿Verdad? Entonces Desde Ya luego De que fuimos A comprar eso Pues le hablé Al señor Para que me Pusiera todo Lo de la información En En la nueva laptop Para poder seguir Haciendo nuestro trabajo Claro que Ahora vamos a Volver a empezar Desde cero Lastimosamente Vamos a empezar Otra vez Desde cero Hemos perdido Mucho Pero pues bueno Sé que Dios Nos mandará Una recompensa Y a lo mejor Pues la La recompensa Que estamos recibiendo Es que gracias a Dios Pues se está haciendo Justicia Con esa persona Que hizo Esta maldad Porque como les digo Esto fue por maldad No contra nosotros Sino contra Las personas Que están allá Porque pues prácticamente Nosotros ni lo conocemos No Entonces mis chulas Ya después de ahí Como les digo Ya llegamos acá Pasaron los días Y me habla Una detective Ya después de que yo Le mandé Mensajes Al hombre Al hombre ese Duré un día Que fue todo el domingo Y todavía el lunes Yo dije Bueno pues señor Primero Dios Voy a mandarle Estos Mensajes Ojalá Y pues se le hablan De su corazón Yo decía pues Con que me Deje sacar la información Y yo le doy la computadora Le compro hasta otras Cinco computadoras Más si quiere No, no me importa Yo lo que pues me importaba Era la información Entonces pues bueno Pasó el tiempo Él dijo que no Me mandó decir Tanto de cosas En los mensajes Que yo dije Bueno Hortencia Pues yo creo que Pues ya Hiciste lo que pudiste Entonces no se pudo Hacer nada Pues ni modo Ya llegamos acá Y todo eso Como ya les conté Me habla la detective Y ella me dice Que Pues Quiere saber Cómo me llamo Y toda mi información Y todo eso Y qué pasó Ya le dije Yo al otro día Me vuelve a hablar Y me dice Que han encontrado Mi laptop Y yo le hago OMG Wow Really De verdad Y dice ella Si la hemos encontrado Dice La fue a empeñar Dice La fue a empeñar Y Mañana Que Que amanezca Temprano Ya nada más Que abran Pues yo voy a ir A recuperarla Y ay Dios mío Yo con el Jesucristo En la boca Verdad Pues feliz Porque pues Aunque ya habíamos Comprado otra computadora Pues no era Como tener Lo que nosotros Nos importa Verdad Que era Toda la información Y pues ya Después de ahí Mis chulas Me habla La señora Y me dice Que pues tengo Que mandarle Información De mi laptop Para saber Cómo era Que porque La que tenían Ahí era gris Y yo Dios mío Dice Y también El cargador Lo empeñó Y yo digo Pero entonces No es la mía Porque yo No llevaba El cargador Yo llevaba La computadora Bien super cargadita Para que no Me molestara En cuestión A la pila Y tener suficiente Pila Porque pues nada más Iban a ser Cuatro días Entonces dice ella Y pues si es gris Yo digo No pero la mía No es gris La mía es así Como color Yo decía Como color Yo ni sabía Que color era O sea Si sabía Pero en mi mente No se venía A mi boca Como decirle El color Verdad Entonces le digo Pero sabes que Te voy a mandar Una foto De la compu Para que tú veas El color que es Yo lo único que sé Que es HP Le digo Y nada más Dice Y tienes el número De serie Y pues mis hermosas Yo pues Honestamente Cuando Es Uno es muy ingenuo Que a veces Cuando uno no tiene Maldad en su corazón Uno cree que no existe La maldad Alrededor tuyo Pero pues lastimosamente No Todos son como tú ¿Verdad? Entonces pues yo dije No Para que voy a hacerle Un backup Y para que voy a Agarrar el número De serie Pues si No lo necesito La compu está conmigo Y si se descompone Pues la llevo Y ahí agarran El número de serie O cosas así ¿No? Ya de ahí se avanza ¿No? Pero resulta Que no es así Así que mis chulas Si ustedes tienen Algo importante Por favor Háganle El backup A su computadora Agarran toda la información Que necesitan tener De sus cosas importantes Porque uno nunca sabe Bueno pues ya después Mis chulas Ya de Después Pues ya le mandé El email Con la información De mi laptop Bueno en realidad Con la foto Porque era lo único Que tenía ¿No? Y ya dijo Ok en cuanto abran Yo la voy a ir a recoger Y dije yo Bueno pues ok En ese tiempo Estaba con mis uñas Así que No, 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 no Come y come mis uñas ¿Verdad? Aunque no me las podía tragar Porque pues eran de plástico Pero estaba con las uñas Así porque pues yo quería saber Qué era lo que pasaba ¿Verdad? Pues bueno mis hermosas Ya pasó las horas Una hora Dos horas Y pues yo me imagino Que ustedes saben Cuando ustedes están esperando algo Quisieran que las horas Quisieran que las horas Se pasaran de volada ¿Verdad mis chulas? Pero pues en este caso Las horas son las más lentas Que hay Cuando tú Tienes que hacer algo Cuando está pasando algo Cuando esperas algo Todo eso Bueno pues al fin Ya después Me llamó La detective Y me dijo La hemos encontrado Te mandé un email Para que veas Las fotos Y veas Si es tu computadora Bueno tu laptop ¿Verdad? Dice Ahí también Trae un cargador Y yo Yo seguía Pero es que no Tengo cargador ¿Verdad? Bueno pues ya Me mandó La foto Y todo eso Y pues bendito sea Dios Mis chulas Si era mi laptop Entonces me dijo Bueno pues entonces Aquí la vamos a tener Para que tú La recojas Y todo eso Y yo Yeah Luego le hablo a Enrique Y le digo Ya la encontraron Estaba empeñada Y esto y lo otro Y aquí y allá Y dice Necesito Dijo ella Y dijo Que necesitábamos Irla a recoger Dijo No pues busca el ticket Para que te vayas A recogerla No Pero yo le digo No para qué Vamos a recogerla Le digo Mejor Vamos a decirle A Lili Que la recoja Entonces ya Luego le digo Yo a ella Oye disculpa Y si en caso De que no pueda ir Yo la puedo ir A recoger Mi amiga Y dice Si Solo que tienes Que mandarme Una carta Autorizándome Que tu amiga La va a recoger Y yo le digo Y como quieres Esa carta Que te la mande Escrita Con mi mano Que te la mande Imprimida Como la quieres Dice Sabes que Te voy a Tienes acceso A tu email De la compañía Le digo Si Luego dice Pues entonces Te voy a mandar Un email Y en ese email Tú respóndeme Que esto 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 Y esto Dice Y entonces Así lo hacemos No pues ya Me mando el email Me llega el email Yo lo leo Lo que dice ella Porque pues también Tenemos que leer A ver qué es Lo que estamos Escribiendo No Más bien Lo que estamos Recibiendo Para contestar Entonces No pues Todo bien Ya le digo Que pues Debido Que me robó Ah porque también Tenía que añadir Que me la robaron Tal día Y esto y lo otro Y aquí y allá Y todo lo que pasó Y que Le daba permiso A mi amiga Para que Ella me recogiera Mi laptop Bueno pues ya Mandé eso Y ya le llego A ella Allá Y me dice Perfecto Así está bien Le digo Ok bueno Pues muchas gracias Bueno Ya pasa Ese día Pasa todo el día Y pues estamos Tres horas De diferencia De Los Ángeles O de Las Vegas Aquí no Entonces pues para mí Aquí era tarde Y para allá Era temprano Entonces pues ya pasó Así la cosa Que ya Lily recogió La laptop Tipo como Cuatro y media Por ahí Y ya no me la alcanzó A mandar por correo Y yo OMG Nos surgía Nos surgía Por la razón Que pues ahí Teníamos una información Que teníamos que hacer Y mandar O sea Hacer unos estimados Sacar información Para poder reenviar Y todo eso Entonces pues Por eso Me importaba ¿Verdad? Ya después Mis chulas Pues dije Yo Y Y le hablo a Enrique Y le digo Pues está pasando esto No me la ha podido mandar Porque esto 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 Le digo Pero sabes que Vamos a verlo De la manera Pues De la manera Mejor Hay que darle Gracias a Dios Que pues ya La encontramos Que ya está No importa que llegue Mañana O paso mañana Lo importante Es que Va a llegar Bueno Pues así pasó Ya llega mañana O sea El otro día Y me habla Lily Y me dice Amiga Ya se fue la computadora Pero que crees Y yo Ahora que Y me dice No te la pude mandar Por Express mail O sea Por de un día a otro Debido a que La pila Que no sé qué Que está aquí Que está acá Un Otro rollo ¿No? Entonces ya después Yo le dije Oh no importa Está bien Dijo Pero te va a llegar En tres días Así que Ahora es Hoy es miércoles Ella me la mandó Desde el jueves Viernes Viernes temprano Entonces yo Yo la esperaba Ayer Entonces no llegó Y hoy le mando Un mensajito Donde le mando Decir que Pues no me ha llegado Y ella me manda El número Para traquear Y todo eso Y pues Justo cuando Yo le estoy Escribiendo El mensaje A Lili Que se lo mando Y ella me contesta Tocan la puerta Para Pues para Entregarme Mi laptop ¿No? Entonces pues Mis chulas Ya después De eso Resulta que Pues ya llegó ¿Verdad? ¿No? Entonces le hablo A Lili Y le digo Ya está aquí Y dice Lili Ábrela A ver si está Toda tu información Y yo digo No pues Yo pensé entre mí Todavía siguiendo Teniendo La esperanza Y dije yo No pero pues ¿Cómo que no va a estar La información? O sea pues Si la fue La empeñó Me imagino Que solo la empeñó Y pues Que le importa Lo que había ahí Adentro ¿No? Ay sorpresa La mía Que cuando pongo A cargar La laptop Y la prendo Lo primero que sale Es el nombre De Ulises Yo dije ¿Qué es esto? Le tomo foto Y se lo mando A Lili Pero todavía No entraba Yo a toda Mi información ¿Verdad? Entonces se lo mando A Lili Y con él La captura De que tomé Una foto Bueno Pues ya después Mis chulas De ahí Entro A donde yo Supuestamente Tengo mi información ¿No? Y adivinen ¿Qué? Todos Todos Los documentos Que yo tenía ahí Me los borro Me los robó Y él Crió una cuenta Como que si Él era el dueño De mi laptop Y todo eso Digo yo ¿Hasta dónde Llega una persona Ignorante? Perdónenme la palabra Ignorante 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 Porque de igual manera Aunque lleve tu nombre Aunque lleve el nombre De fulano De sultano De mangano Si la vas a empeñar Pues la empeñas Y ya No vale más Ni menos Porque La computadora Tenga diferente nombre ¿Verdad? Pero esta persona Quiso cerciorarse De que tuviera su nombre Para que nadie La encontrara Ingenuo Sonso De este Porque pues yo En la computadora Siempre tengo El logo Donde dice Jaramillo Masonry Y todo eso ¿No? Pues mis hermosas Así pasó Y yo dije Dios mío ¿Qué voy a hacer? Entonces De voladita Le hablo Al muchacho Que siempre Me arregla Cualquier problema En el cual Yo no sé O que me arregle La computadora O cosas así ¿No? De este Y me dice Pues ábrele aquí Ábrele allá Púchale aquí Púchale allá Y yo Dios mío Leo Pero es que ya lo hice Y no está Dice ¿Sabes qué? Toda la información Fue borrada Bueno Me dijo eso Mis chulas Me dio Risa Me dio Decepción Me dio Coraje Y me dio Tristeza A ver ¿Por qué me dio risa? Porque yo dije ¡Wow! ¡Qué bruto! Pues ustedes ya saben Que yo siempre ando riendo ¿Verdad? Yo dije ¡Wow! ¡Qué bruto! Y hasta dónde llega Una persona Con tanta malicia ¿Verdad? Decepción Me decepcioné Porque yo dije Tanto tiempo Tantos años De trabajo Ahí en esa computadora Teníamos Lo de Once años De trabajo Once años De trabajo Y teníamos Aproximadamente Cinco años De información Después Después Coraje Me dio Porque dije Yo ¿Qué coraje Con esta persona E impotencia De que no Puedo recalarle Y decirle Pues lo que se merece ¿No? Que al fin y al cabo Yo soy de las personas Que después digo ¿Para qué decirle Lo que te mereces? Y de todas maneras La justicia divina Pues siempre sale A la luz ¿No? Y pues Tristeza Tristeza Porque Como les digo Son muchos Años de trabajo Y pues Estamos perdiendo Mucho En eso Pero Yo sé que Dios Me va a recompensar Eso Y me lo va a duplicar Primero Dios Y pues No sé si darle Gracias a Dios Porque no me quiero Oír mal Pero pues Qué bueno Qué bueno Que él ya Lo tienen en la cárcel Él está pagando Ya por eso Entonces Ahorita Hace un ratito Le Le mandé Un email A la detective Un correo electrónico Donde le mandé Decir Que Esa persona Me había borrado Toda la información De mi computadora De mi laptop Y que pues Yo quería ponerle Un cargo extra Para que aprenda ¿Quién soy yo Para que Para darle Una lectura De aprendizaje Yo no soy nadie En mis chulas Pero estoy afectada Por la soncera Que él hizo Y espero El tiempo Que esté ahí Recapacite Y reaccione Que haciendo maldad A la gente No es lo correcto Entonces Hermosas Pues esto fue Todo lo que pasó Hasta ahorita No me ha contestado La detective O a lo mejor Ya me contestó Y no No he visto No he visto Los emails Porque pues Estoy Ando para allá Para acá Desde Entonces Voy a esperar A ver Qué me dice Porque si necesito Ir a Las Vegas A ponerle Un doble cargo Pues claro Que iré Porque me gustaría Verle la cara Y dejarles saber Que aparte De sonso Ingenuo Porque Qué necesidad Tuvo de borrar Algo De lo cual Pues ahora Con la ciencia Que tenemos Pues hay muchas cosas De las cuales Tú puedes Encontrar Buscar Por el internet Y pues más que todo Los policías Verdad Pues ellos Tienen muchas Facilidades De De buscar las cosas Gracias a Dios En cuestión a eso Pues gracias a Dios Porque pues Los policías Fueron Y se portaron Pues muy bien En eso de entregarme Mi Mi laptop Y todo eso De este Y pues mis hermosas Como les digo Eso fue Lo que me pasó En Las Vegas Lastimosamente No todo fue Color de rosa Hubo un momento En el cual Fue Un momento De desesperación De este Y pues bueno Qué más Se le puede hacer Solo Sonreírle a la vida Y darle Gracias a Dios Que pues tenemos Vida Que estamos bien Que mientras tengamos Fuerza y salud Son dos de las cosas Más importantes Que podemos tener Para seguir luchando Así que mis hermosas Pues esto fue Lo que pasó En Las Vegas Y les vuelvo a repetir Como dicen Que lo que pasó En Las Vegas En Las Vegas Se queda Pero yo no quería Que mi laptop Se quedara Así que gracias A Dios Se recuperó Aunque vacía Pero pues Se recuperó Que en realidad A mí lo que me importaba Era la información Que tenía No la laptop Yo si hubiera sabido Que ya había borrado Todo Toda mi información Pues Se lo hubiera quedado Ya de que me servía ¿Verdad? Así que pues Sí Me la mandó Diciéndome como Mira lo que era tuyo Ahora es mío Ulises Qué cínico Qué Hasta dónde Digo yo Wow Cómo puede ser Que le puso todavía El nombre de él Qué descaro Descaro Para mí Eso es un descaro Pero bueno Mis hermosas Qué más Así que bueno Esto es un aprendizaje Que Dios me dio A mí Como para que A la próxima Sea más Precavida Y que pues En la vida No se debe de ser Siempre confiada De este Siempre tengo que tener Las cosas importantes Pues Aguardadas Y pues La información De los Y pues también La información De lo que tengo Para el día de mañana Uno nunca sabe Así que mis hermosas Pues este fue Esta fue más bien La historia De De Las Vegas Espero Y pues Ustedes La La disfruten Ojalá Ustedes Pues Agarren algo De esto De lo que me está pasando Que Pues Es muy importante Asegurar Todo lo que uno tiene En cuestión A tener Siempre Copia De De las cosas Importantes En cuestión A A lo de la computación O cosas así Y pues Mis hermosas Que más les puedo decir Solo muchas gracias Por estar aquí Les mando Un besote Un abrazo Bien super fuerte Perdónenme Que este Storytime Se los estoy haciendo Aquí en la troca Pero hay demasiado Tráfico Voy muy al pasito Y dije Que más Hortensia Que Hacerles A tus chulas Una historia De lo que pasó En Las Vegas Así que mis hermosas Nuevamente Muchas gracias Gracias por todos Esos likes Ustedes sigan Compartiendo Estos videitos Si les gustan Mis chulas Y pues Que siga La vida Verdad Porque eso es Lo más importante Tener vida Y salud Para poder Seguir adelante Así que Nos vemos En mi próximo videito Les mando besos Y las quiero mucho Adiós Les mando besos